En el último día de competencias, los participantes del torneo ITF Seniors Ciudad de Guayaquil, Copa American Express de Banco Guayaquil, quedaron agradecidos del alto nivel que se mostró en cada uno de los cotejos diputados. La integridad entre los países, el compañerismo, la alegría, el coraje, el esfuerzo y, por supuesto, el espíritu deportivo, fueron algunos de los valores que se llevan de recuerdo todos y cada uno de los jugadores que aseguraron estar presentes en otra edición. Seis días cargados de intensos cotejos que pudieron apreciarse desde el lunes 18 de julio hasta el sábado 23 de julio en las instalaciones de Guayaquil, Tenerife. Lugar escogido para ser sede de los 166 partidos que se jugaron en cinco canchas de arcilla. Los deportistas que arribaron desde el sábado 16 de julio quedaron agradecidos y complacidos por toda la organización del evento, además de felicitar al grupo humano que hizo posible todo el certamen de la mano de su director, el ingeniero Gonzalo Zurita. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Uruguay fueron los nueve países que asistieron a esta edición y que reunió cerca de 90 deportistas. Desde el lunes 18 de julio, los encuentros comenzaron en varias modalidades durante una larga jornada hasta el sábado 23, cuando se cerró la edición con un evento de clausura y el evento de proclamación a los campeones y vicecampeones. Pero más allá del evento deportivo, los participantes se estuvieron agradecidos y complacidos durante su estadía en la ciudad de Guayaquil, pues aseguraron que desde su llegada al puerto principal, fueron muy bien recibidos por el personal del Hotel Mangin, donde se hospedaron hasta el último día. La gastronomía, la hospitalidad, los lugares turísticos, fueron varios de los recuerdos que se llevaron los deportistas de retorno a sus países y mostraron su deseo de participar en otra oportunidad. Este torneo se hace posible gracias al gentil oficio de American Express de Banco Guayaquil, Copa Airlines, Plaza Lagos, DirecTV, PlazaEcuador.com, KPMG, Real, NetLife, La Ganga y CNFM.